Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las fuertes Aries, Escorpión y Acuario y su número es mágico 09, 17 y 25. Hoy es 27 de octubre. Las cartas que van a estar dominando completamente estos días son la Carta del Sol. Esta carta me indica que un meteorito va a estar pasando por todo Estados Unidos, México y lo veo que cae en el Golfo de México o cerca de Miami, de ahí de Florida. Este meteorito nos va a estar dando indicando ahora el día 1 o 2 de noviembre que los cambios se avecinan en estos dos países, Estados Unidos y México. Cambios muy importantes y cambios muy positivos. Otra carta más, la Carta de los Amantes. Esta carta me dice que David Cepeda va a dar declaraciones muy fuertes en cuestiones de su sensualidad. Que se declara bisensual o que sale a la luz cosas muy importantes en cuestiones de parejas hombres que tuvo hace tiempo. La Carta de los Amantes persigue mucho a David Cepeda en estos días y una controversia total en cuestiones de su sensualidad. Que lo más importante es decir la verdad, que no importa si seas gay o hetero. El chiste es vivir en paz y sobre todo alegre. Otra carta más, la Carta del Orcado. Que esta carta me dice que Donald Trump va a seguir todavía batallando y que los rusos no lo van a poder ayudar, que la gente de fueras tampoco y que va a traer muchas cosas en contra de él. Así que la Carta del Orcado lo sigue dominando a Donald Trump, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos. Y la Carta 13, la Carta del Cambio Total de la Muerte. Elton John a los 73 años se ve rodeado de enfermedades muy fuertes y le viene dando el COVID. Así que va a estar en riesgo su vida y sobre todo va a estar muy delicado en cuestiones de salud. Sobre todo, elton John que es una leyenda completamente de la música para nuestra época. Y otra más, la Carta del Diablo. Esta carta me dice que un expresidente de México va a morir por cuestiones de atentado o por cuestiones de enfermedad muy grande. Un expresidente de México lo rodea mucho la Carta del Diablo y nos indica que próximamente van a dar aviso de esa noticia en estos días. Cambios muy fuertes vienen también en el país de México después del día 3 de noviembre. Después de ese día hay que cuidar el dinero. Se visualiza el dólar, 23.50, 24 pesos. Aquí no hay país de México, así que hay que ahorrar y estar con mucha calma en cuestiones de los gastos. Dios me los bendiga, los quiere muy evidente.